La Agencia Nacional de Infraestructura acelera el trabajo de entrega de la concesión Pacífico 1 que reemplazará la vía a la pintada por Santa Bárbara, hoy cerrada por el hundimiento de la calzada. La reparación de la vía Santa Bárbara a la pintada es obligación de Pacífico 2 y por petición del gobierno nacional se deberá realizar en el menor tiempo posible. Es una solución que debe durar 50, 100 años, entonces estamos trabajando en eso. Por supuesto, el compromiso es generar paso lo más pronto posible y también generar una solución estructural para que esto no vuelva a ocurrir porque estamos en un contexto de cambio climático y esas situaciones se pueden presentar. La Agencia Nacional de Infraestructura asegura que la vía principal al suroeste ahora será Pacífico 1, tramo que se entregaría en dos meses. Estamos hablando de túneles nuevos como los túneles de Amará, estamos hablando de una serie de viaductos muy importantes, un trazado nuevo que básicamente no lo conocen los usuarios porque en este momento está en obra, pero esperamos ya concluir todo lo que está contratado, está previsto en el contrato de concesión. Con la entrega de Pacífico 1, el tiempo de viaje de Medellín a Bolón Bolo se reducirá a 45 minutos.